Para calcular la sección de una pirámide por homología, dibujamos la planta de la figura, por ejemplo un triángulo, y dibujamos el vértice de la figura. Bueno, como podemos ver, esta línea no tiene por qué ser paralela a la línea de tierra, aunque lo parezca, de una línea cualquiera. Y ahora, proyectamos estos puntos al alzado, y proyectamos el vértice. Bueno, tenemos ahí ya la pirámide en planta y alzado. Es una pirámide oblicua cuyo vértice está aquí y la base está aquí. Bueno, una vez que tenemos ya la figura, pues vamos a calcular la sección, sabiendo que el plano de corte de la misma va a ser, por ejemplo, un plano que pasa por aquí. Vamos a ponerlo, por ejemplo, así. Bueno, este plano corta la figura y queremos calcular su sección mediante homología. Bueno, si nosotros trazamos una línea horizontal que pase por este vértice, tenemos que esta línea viene por aquí. Y lógicamente corta, esta es la horizontal en proyección vertical, corta en este punto. O sea, tenemos la recta que viene por aquí, cuyas proyecciones son esta y esta. Entonces hacemos un nuevo plano que pase por ese punto, que sea paralelo a este dado de corte. Entonces, como es paralelo, sus dos trazas serán paralelas a las dos del plano dado. Bueno, según eso, si ahora cojo y prolongo, por ejemplo, el lado de la base, esta arista, entonces tengo que este lado viene exactamente hasta este punto de intersección con la recta. Entonces puedo unirlo con el vértice. Vamos a nombrarlo para no equivocarnos. Puedo unirlo con el vértice y tengo esta dirección. Bueno, entonces, según eso, corta este plano también según una dirección paralela. Una dirección paralela a esta. Eso quiere decir que esta va a ser la línea de intersección. Bueno, ahora las demás ya serían inmediatas. Si quiero, puedo seguir haciéndolo por homología, como hice esto, o si quiero, puedo hacerlo por el procedimiento de siempre. Si prolongo el lado, corta aquí, uniendo este punto con este, tengo aquí otro punto de intersección. Y por último, este y este. Bueno, esta línea es así, o sea que vendría hasta aquí. Y por tanto, por detrás esto va a caer en el mismo punto que estas dos líneas, que en la intersección de esas dos líneas. Bueno, pues esa sería la sección, solo tendría que subirla aquí. Tendría que subir la línea esta de arriba, es esta, y la línea esta de abajo, es esta. O sea que esta sería la sección. Vamos a hacer un rayado a 45 grados, y aquí también. Bueno, ¿cómo calculamos por homología esto? Pues simplemente teniendo en cuenta una consideración, y es la siguiente. Como podemos ver, esta figura plana y la base de, que venía por aquí, la base de la pirámide, son figuras homólogas. Eso quiere decir que tienen todos sus puntos alineados con un centro de proyección. Este y este alineado con V, este y este alineado con V, etc. Bueno, pues también, si hacemos, como sabemos por homología, siempre paralelas a las rectas a una de las homólogas, tenemos que en la prolongación de la otra, corta según este punto. Bueno, pues según eso, pues tendremos por el eje, por el eje de la homología, que es este, intersección de, el plano que contiene a esta figura, y el que contiene a esta otra. Entonces, haciendo una recta paralela al eje, por este punto, tengo ahí una recta límite. Bueno, tendría la otra también, pues siguiendo el mismo procedimiento. Tengo, por ejemplo, la línea que viene por aquí, tengo esta. Igual que hice esto por aquí, pues puedo hacer aquí una paralela, y tengo aquí otro punto. Bueno, pues en este punto también tengo que una paralela al eje, sería la otra recta límite. No la necesito, porque en realidad lo que necesito con tener una, me llega. Simplemente supe que la dirección esta me determinaba aquí la dirección de el corte de la pirámide. Ahora bien, como ya sabemos, en dos figuras homólogas, por V hago una paralela a una de las rectas hasta que corta la otra, teniendo un punto de intersección. Por este punto hago la paralela al eje y tengo la límite. Bueno, si quiero calcular la otra límite, pues también por el centro de proyección hago una paralela a la otra, o sea, a esta, a una paralela, hasta que corte a la otra homóloga. Entonces por este punto vuelvo a hacer una paralela al eje. Y tengo ahí, en realidad, la otra recta límite. Gracias.